El plan democracia El viceministro de Defensa, Gustavo Niño, acompañado de directores de las empresas de Grupo Social y Empresarial de Defensa, asistió a Eurosatori, la feria más grande de seguridad y defensa del mundo. Grandes acuerdos comerciales, acuerdos de transferencia tecnológica y sobre todo progreso y empleo para nuestro país fueron los resultados de esta feria Eurosatori 2022. Este fue un gran éxito para nuestra industria militar, era la primera vez que como Colombia tuvimos un stand allí con todas nuestras empresas representadas, pero especialmente con cuatro que fueron a vender sus productos. ¡Gracias!